Completas, liturgia de las horas Hermanos queridos, estamos expectantes como María, la llegada de su hijo También nosotros en la iglesia estamos esperando la llegada del Señor, la alegría de la Navidad Vivamos estas completas como oración de la noche, como vigilar, estar en vela para la llegada del Señor Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Hemos llegado a la noche y estamos celebrando el Adviento Continuamente decimos, ven Señor, no tardes Y damos a Dios perdón de nuestros pecados, haciendo el examen de conciencia que nos invita esta oración de completas Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Cuando la luz del sol es ya poniente Gracias, Señor, es nuestra melodía Recibe como ofrenda amablemente Nuestro dolor, trabajo y alegría Si poco fue el amor en nuestro empeño De darle vida al día que fenece Convierta en realidad lo que fue un sueño Tu gran amor que todo lo engrandece Tu cruz, Señor Redime nuestra suerte De pecadora injusta E ilumina La senda de la vida y de la muerte Del hombre que en la fe Lucha y camina Jesús Hijo del Padre Cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día Concédenos la paz y la esperanza De esperar cada noche tu gran día Amén En esta noche al orarlas completas Con este Salmo 142 en este martes Supliquémosle eso al Señor Que nunca, nunca, nunca Nos esconda su rostro No me escondas tu rostro Ya que confío en ti Salmo 142 1-11 Lamentación y súplica ante la angustia El hombre no se justifica por cumplir la ley Sino por creer en Cristo Jesús Señor Escucha mi oración Tú que eres fiel Atiende a mi súplica Tú que eres justo Escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Conconfina a las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti como tierra seca Escúchame enseguida Señor Que me falte el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino que ha de seguir Pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo Señor Que mi refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu espíritu que es bueno Me guíe por tierra llana Por tu nombre Señor Consérvame vivo Por tu clemencia Sácame de la angustia Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No me escondas tu rostro Ya que confío en ti Sed sobrios Estad despiertos Vuestro enemigo El diablo Como león rugiente Ronda buscando a quien devorar Resistible Firmes en la fe En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar A tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu salvadora Quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Ilumina Señor Nuestra noche Y concédenos Un descanso tranquilo Que mañana Nos levantemos En tu nombre Y podamos contemplar Con salud y gozo El clarear Del nuevo día Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una santa muerte Amén Si se acaba el vino En tu vida Hoy Me entiendes A tu madre Si solo hay tinadas Pero no hay amor Me entiendes A tu madre Si estás buscando A acercarte a Dios Y tienes a tu madre 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 Me entiendes a tu madre Y tienes 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 a tu madre Completas Liturgia de las horas Más 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 Más